y vamos con carolina piedradita milagro carolina vamos a revisarnos en cámara corre mucho más corre más o sea uno 1,2,3 vamos corre corre, corre, corre no está de suerte no está de suerte no, no con la mano no está de suerte señor Abre sus piernas Inclínala más Más Sube las piernas Abre las piernas Saluda Muy bien ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Verdad? Esa cosa que te pita es diciéndose la altura Si ganamos o perdemos altura La idea es que pite intermitente Que de vez en cuando pite Si Vas a subirla Súbela, súbela, súbela acá Acá Ahí estábamos pasando por Buenavista Mira Buenavista abajo Al frente, asómate por al frente Eso Eso Pon la cámara al frente nuevamente ¿Cómo vas? Bien Todo súper bien Todo súper bien Super chéven Nos da como se siente la sensación ¿Cómo se siente el alto viento? Sí ¿Cierto? Se siente porque vamos como si fuéramos en moto Sí Sí En velocidad vamos como si fuéramos a... ¿A cuánto? A 40 velocidad Sí 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 y El Espíritu Santo Cuando alza las piernas ¿Ah? ¿Todavía no?